Más allá de ganar, hoy estarías contento por la manera de ganar. Y no hablo simplemente del juego, que creo que ha sido más vistoso que lo que conocíamos anteriormente, sino porque al margen de esa primera ocasión que ha tenido el Intercity al iniciar el partido, ese cabezazo, creo que, sobre todo en la primera parte y también en la segunda, hemos visto un recreo que ha impuesto su plan de juego. Muchas gracias. Sí, creo que es para estar contentos. Creo que el equipo ha dado una muy buena imagen. Creo que con un inicio un poco dubitativo, en los primeros minutos donde ellos tienen la ocasión muy clara nada más empezar y luego ya hemos ido haciéndonos con el partido, mucho más control. Ha venido el primer gol que al final desequilibra un poquito la situación del partido y a partir de ahí el equipo ha competido muy bien. Hemos competido muy bien. Está claro que sabíamos que era un equipo muy físico, con muchas situaciones de duelos, con Echani, con Chemi, que nos podían buscar en largo y creo que ahí había momentos que hemos sufrido un poquito en esas situaciones y sobre todo en las situaciones de balón parado. Sabíamos que ellos tenían seis jugadores muy altos que van muy bien de cabeza y ahí nos viene también el gol en contra. Pero bueno, yo creo que es para estar muy contentos. El equipo ha competido muy bien y el resultado es para estar muy contentos. Lo único que hemos hecho es ganar los tres primeros puntos. Nos quedan muchísimos partidos por delante. Está claro que esa ilusión la tenemos todos de empezar en una categoría como esta, empezar ganando. Creo que es lo que todos soñábamos en ese aspecto y nada, lo único que hemos hecho es conseguir una victoria que no ha sido nada fácil, a pesar de que el resultado pueda parecer que ha sido fácil, pero no ha sido. Y nada, la semana que viene tenemos otra batalla. Mister, enhorabuena por los tres primeros puntos que pasito a pasito yo creo que se puede conseguir muchas cosas interesantes. Yo venía contando, por activo y por pasiva, que lo que se iba a ver este año era muy distinto a la temporada pasada. Mucha línea de pase, mucho juego elaborativo o de elaboración por el centro, la solidez defensiva dentro de la generosidad en el esfuerzo en el medio del campo. Decía el técnico visitante que la clave ha estado en el acierto en las áreas, pero ¿cuántas cosas ha hecho bien el recreativo? Porque para mí ha sido auténtico dominador de la situación y yo creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Es verdad que hemos tenido un esfuerzo muy grande de los jugadores en el centro del campo, en bandas. Está claro que luego teníamos una línea defensiva que de los cuatro o tres eran jugadores sub-23. Creo que hoy, si hemos sido en la línea defensiva, creo que más joven, incluso la de Atlético de Madrid ayer era mayor que la nuestra. Con lo cual, al final, creo que hay muchas cosas que valorar en ese sentido. El equipo ha estado firme y creo que eso es muy positivo. Es verdad que queremos ser un equipo, como hemos hablado durante la pretemporada, más protagonista, que sea capaz de generar más fútbol en campo contrario y demás, pero no podemos perder lo otro. Y la solidez a nivel defensivo, el ser un bloque, el ser compacto en ese sentido, no lo podemos perder. Y si hay algo que tenemos que mejorar, pues son las acciones a balón parado, sobre todo defensivas, que ahí sí nos han generado más peligro a ellos. Señor, buenas noches. Felicidades. La gente se queda con las acciones individuales, las acciones técnicas individuales de Luis Alcalde, el equilibrio que nos ha dado David El Pozo y Yossi. Pero yo me quedo con la lectura global que le ha dado el equipo a cada momento del partido, a lo que requería el momento del partido. Yo creo que ha sido un equipo que ha sabido manejar los tiempos del encuentro. Sí, eso es muy importante, el saber controlar los diferentes momentos que está viviendo, cuando te toca una cosa, cuando te toca hacer otra. Creo que el equipo ha mostrado en eso una madurez muy grande para ser el primer partido, que puede tener ciertas dificultades. Yo creo que el equipo en eso ha estado bastante bien y intentaremos seguir en esa línea, que el equipo sea capaz de controlar todas esas situaciones que se pueden dar durante el partido. Y nada, seguir trabajando y que nos queda mucho camino por delante. A ver, semanas atrás hemos hablado acerca de la necesidad de velocidad que tenía el equipo, sigue el mercado abierto, pero en el día de hoy hemos visto un equipo que ha sabido jugar a una velocidad y en determinados momentos acelerar y ser muy vertical, coger la espalda del rival. Obviamente, solamente llevamos 90 minutos, no me gustaría entrar en valoraciones demasiado altas porque no sabemos lo que pueda pasar. Pero hoy el Recre ha hecho una declaración de lo que quiere, de las ideas que tiene para esta temporada. Sí, creo que llevamos las seis semanas que llevamos trabajando, creo que el equipo tiene muy claro lo que queremos a nivel de juego y eso es importante para nosotros. Más allá de que creamos que necesitamos cierto perfil de jugadores en alguna posición, como hemos hablado, sobre todo por fuera y demás. Pero bueno, tenemos jugadores que entienden también muy bien esa posición, a pesar de que no tengan esa velocidad nos dan otras cosas. Y en ciertos momentos también hemos sido capaces de correr al espacio, de generarle problemas a la espalda de su línea defensiva. Creo que hemos leído muy bien esas situaciones, a pesar de que muchas veces algunas características de los jugadores no son. Pero creo que Calle nos ha dado mucho en ese sentido, ha ganado muchos duelos, nos ha dado ruptura también. Creo que en eso la verdad que los jugadores lo han entendido bien y la lectura ha sido muy buena. Lo vimos en San Lucas de Barrameda, lo vimos en Mérida, el sello que iba tomando, la esencia que iba tomando. Yo creo que tiene que estar satisfecho porque todos los que estamos preguntando aquí ya empezamos a reconocer el sello que quieres para el equipo, ¿no? Sí, sobre todo los que seguimos más el día a día y habéis estado en todos los partidos amistosos. Creo que la idea del equipo está muy clara. Luego lo que hablamos, tienes un rival enfrente, habrá días que tengan mejores, otros días peores. Pero bueno, creo que necesitamos esa personalidad, el equipo lo ha mostrado, para poder jugar como queremos y sobre todo no bajar los brazos en ningún momento. Vamos a ser un equipo que vamos a dar guerra siempre en los partidos hasta el final. Tendremos días mejores, días peores. Hoy hemos tenido mucha efectividad sobre todo y seguiremos trabajando. Llena la mochila de buenas sensaciones porque empezar bien siempre da ese plus para trabajar con más tranquilidad en un equipo que todavía está en construcción. Y sobre todo centrarlo y personalizarlo en dos jugadores que han pasado una mañana de incertidumbre, como Calle y Antonio Domínguez, aquellos del transfer. Y al final, bueno, los dos han cumplido un buen partido. Antonio, gol y asistencia. Calle, el gol, ha dado continuidad al juego. Ha sido un futbolista importante para lo que el equipo ha conseguido. Lo que el fútbol te da muchas veces, ¿no? Sí, ya tú dices la mañana que han tenido, yo te diría los dos días que llevamos prácticamente, es verdad que hasta hoy prácticamente por la tarde no sabemos si vamos a poder contar con ellos. Y fíjate lo que cambia el fútbol, ¿no? De poder tenerlo en el campo. La verdad que los dos han hecho un muy buen partido y bueno, ha sido una situación peculiar la que hemos vivido porque no dependía de nosotros. Pero bueno, contento de que hayan podido jugar. A ver, lo que ha hecho un muy buen partido todo el equipo, casi no encuentro a nadie que haya rayado a mal nivel, ¿no? Pero hablando de la figura de Luis Alcalde, entiendo que es un lujo tener un futbolista que, por un lado, es capaz de inventar cosas donde muchas veces casi no hay, como ha ocurrido en la jugada del primer gol. Y que también te salva marrones, por decirlo de alguna manera. Porque más de una vez ha habido situaciones de tensión en alguna zona del campo, de muchísima presión, de una posible pérdida que podía suponer un contragolpe y siempre encuentra una buena solución. Sí, además que él es capaz de darte esa pausa, aguantarla, él es capaz de girarte, arrancar, maniobrar. Creo que tiene virtudes que hoy se han podido ver, ¿no? Sabes leer muy bien los momentos, por momentos te da la pausa, por momentos te acelera. Yo creo que hoy ha hecho un gran partido también en ese sentido y nos ha dado mucho. Nos da mucho porque el tener futbolistas que te den esa continuidad, sobre todo, pues te haces el mejor equipo. Muchísimas gracias. Una victoria, tres dos, pero nosotros vamos a seguir trabajando con la misma humildad, sabiendo que el año va a ser duro y difícil y que todavía nos quedan muchos puntos por delante. Con lo cual, que nadie baje los brazos y a seguir trabajando, que todavía, como habéis comentado, el equipo está en construcción y bueno, esperemos que todavía se dé un nivel mucho más alto. A ver, la última por mi parte y relacionada también con la confección de Abel Mercado. El Recre ha jugado con dos laterales sub-23 que han rayado a los dos a muy buen nivel, tanto Sergio como Rajín, pero el lateral derecho parece mejor tapado porque tiene a Sergio y también a Antoñito. Rajín, a día de hoy, es el único lateral zurdo porque tú ya comentaste hace poco que Daniel Pinillos viene como central. No sé si es afrontar, en cierto modo, un riesgo para toda la temporada tener solamente un lateral zurdo sub-23 porque al final desplazar a Daniel sería lo que se suele decir desvestir un salto para vestir a otro. Pero, ¿se va a quedar así el lateral? Bueno, a día de hoy sí. A día de hoy es verdad que Pinillos comentamos que la idea es que fuera central, pero nos pasen las dos posiciones. Con lo cual, creo que tenemos suficiente confianza en Rajín y lo está demostrando. El nivel que está demostrando, nosotros no le miramos la edad. Hoy hemos jugado con dos laterales sub-23 porque creemos que tenían que jugar y a partir de ahí, si queremos reforzar otra posición por ficha y demás, pues ahí tendríamos que quedarnos así. Pero el fichaje de Pinillos, igual que otros jugadores que han venido, Antoñito, pues te puede jugar de lateral y de extremo y por eso hemos hecho ese tipo de fichajes para que nos den posiciones y tener mucha más variedad en la confección de la plantilla y en la planificación de la plantilla. Mister, has hablado de que estás satisfecho con el rendimiento del equipo, con lo que los jugadores han ofrecido en el terreno del juego, pero a nivel personal imagino que también estarás contento, ¿no? Porque la respuesta que te requería el partido han sido prácticamente todas acertadas. La toma de decisiones del banquillo para revertir un poco ese dominio, sobre todo después del gol de ellos, que se crea esa incertidumbre. Has utilizado doble lateral, poniendo a Antoñito por delante de Sergio. Has sido capaz de tirar a Trapero después a la derecha cuando ya Sergio se notaba cansado. En definitiva, lo que has movido, el árbol que has meneado, te ha dado las almendras que querías, ¿no? Sí, bueno, los entrenadores al final nos equivocamos mucho y bueno, ese aspecto nos ha ayudado mucho los cambios. Creo que todos los que han salido han tenido muy buenos minutos, Nacho ha dado muy buenos minutos, creo que todos los cambios en ese aspecto nos han aportado. Y eso es lo importante, lo que yo le digo a ellos siempre. Vamos a necesitar a todos, la temporada va a ser muy, muy larga y bueno, necesitamos todo a un buen nivel. Los que han llegado ahora, pues todavía necesitan coger ritmo y demás, pero para que la competencia sea grande en ese sentido y bueno, cuando uno tiene un banquillo más amplio, pues tiene también esa tranquilidad de saber que el que va a salir lo va a hacer bien. A ver, ahora sí que termino el ambiente de hoy. Bueno, como siempre, espectacular. Sobre todo ver la grada con tanta gente, animando, apoyando a su equipo, poder brindarle la victoria. Eso yo creo que es lo más importante para nosotros. Nosotros al final entrenamos, trabajamos y competimos para que el aficionado esté contento y vea a su equipo ganar. Y bueno, el objetivo de nosotros es ese, que se vayan contentos, creo que se van contentos, con lo cual, pues muy felices todos. Sin embargo, le faltó la guinda del primer tiempo en el ambiente, la ausencia de los ultras. ¿Eso se nota? Sí, se nota, se nota, claro. Al final, ellos animan mucho y demás. No sé cuál es el problema que ha habido, pero bueno, se ha notado y luego cuando han entrado, pues se ha notado el apoyo. Vale, gracias.